Lo que está pasando es que una cooperativa de la que dependen cientos de familias de La Plata, cooperativa que dependen del Ministerio de Desarrollo de Nación, de nuestro movimiento barrio de pie, no ha cobrado desde el mes de diciembre, no está cobrando sus haberes y no tenemos una respuesta de las autoridades de por qué y qué es lo que ocurre. ¿Correspondientes a qué planes? El programa Argentina Trabaja, son cooperativas que tienen convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En particular esta cooperativa estuvo desarrollando tareas en la Universidad de La Plata, haciendo vereda, haciendo parquización. Hoy está haciendo tareas en los barrios más humildes. También una cooperativa que desarrolla un montón de trabajo y que al día de la fecha no está recibiendo su salario. Así que bueno, venimos acá a expresar nuestra preocupación en el marco de un montón de despidos que se están dando en dependencias públicas y demás. Nos preocupa la continuidad laboral de los compañeros y por eso venimos a expresarnos. ¿Tuvieron alguna información, alguna noticia, alguna notificación? El compromiso era que ya ahora en esta semana iban a estar volviendo a cobrar el mes adeudado, pero no ha pasado eso y no tenemos tampoco certeza sobre la continuidad. La sede del Ministerio de Desarrollo que está aquí a medida de cuadra no tiene nuevas autoridades. Hablamos directamente con Nación y no nos suelen dar respuesta, así que bueno, no nos queda otro camino que estar acá protestando. Gracias por ver el video.